Bienvenidos una vez más al canal, en este vídeo les traigo una segunda tanda de 25 fuentes para uso personal que pueden ser descargadas de forma gratuita. Y por último los enlaces no tienen publicidad, son directos y en el caso de que los enlaces se caigan por favor avísenme en los comentarios. Hecha esa aclaración los dejo con la presentación de estas 25 fuentes que pueden descargar. ¡Suscríbete al canal! 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 hasta acá este vídeo espero que estas fuentes te sirvan y sean de mucha utilidad si este vídeo te sirvió dale like un saludo para todos y nos vemos en un próximo vídeo chao